Cuando te conocí, te amé enseguida Fue por mi celular, como te conocí y me diste la dicha Me dibujé tu rostro y tu figura muy bonita Y ahora que te conozco, no me equivoqué nadita Hoy quiero gritarle al mundo, la alegría que hay en mi vida Ahora si soy feliz, no como antes No conocía el amor, y hoy que te conocí No sé cómo explicarme Es algo tan bonito, además muy importante Y lo voy a disfrutar, contigo quiero casarme Tú eres todo para mí Y yo siempre voy a amarte Claro que sí, chiquita Para siempre Mirás en mi corazón Y yo en el tuyo Hay uno y mil motivos para amarnos Gocemos del amor Creo que eso es lo mejor Pero que sea sin cansarnos Y que sepa el mundo entero Lo mucho que yo te amo Que eres todo para mí Sé que puedo hasta jurarlo Estaremos siempre juntos Y nadie va a separarnos Dejémonos llevar por el destino Que sea quien nos dirija Nos lleve por donde es Y nos muestra el camino Para mí cualquiera es bueno Y que sea junto contigo Te adoro con el alma Es por eso que hoy lo digo Gracias a mi celular Porque ahora estás conmigo